Danilo Carrera acaba de sorprender a sus seguidores al anunciar que está soltero, pues su relación con Michelle Renaud terminó definitivamente. Fue durante un evento que el actor ecuatoriano platicó con varios medios a los que confirmó que por el momento no tiene pareja sentimental. En el encuentro con la prensa reafirmó que seguirá con su política de hablar lo menos posible acerca de su vida privada. Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso, creo que mi vida últimamente la he mantenido privada, ya están enterados de la situación, dijo. Pese a la ruptura, añadió Danilo Carrera que se siente tranquilo y contento, además de que por el momento descartó que una nueva reconciliación puede ocurrir con Michelle Renaud, quien fue su pareja durante más de año y medio. Estoy feliz, contento, no sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, no hay reconciliación, aseguró el actor. Danilo también dedicó unas emotivas palabras para su expareja y aseguró que entre ellos no hubo infidelidad, echando por tierra la versión de que ella había iniciado con un romance con el actor chileno Matías Novoa. Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa e increíble, se merece lo mejor y le mando muchísimo amor. Nunca hubo infidelidades, ella es una dama, es increíble y cuando estuvimos juntos dio todo por una relación muy bonita. Había diferencias, no hubo infidelidad, ni de su parte ni de mi parte, se los digo, aseguró Danilo Carrera. Fue en enero de este año cuando la pareja dio a conocer su ruptura luego de un año y medio de relación. Meses después se les volvió a ver juntos, lo que desató los rumores de que habían regresado, cosa que nunca confirmaron, aunque en agosto el actor contó al programa Hoy que estaba muy muy enamorado, más que nunca. Luego surgió la versión de que estaban esperando un hijo juntos, información que Danilo Carrera desmintió en octubre. Hace unos días Michelle Renault levantó sospechas de que había terminado al hacer un post en Instagram en el que aseguraba que estaba soltera. Este año estar soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un puchín bat, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría y como dice Patrick Atkawar, si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cuál sea tu relación actual. Por cierto que Danilo Carrera respondió a este post con varios emojis de fuego, lo que dio a entender que sigue pendiente de lo que ella publica en redes.